En Quintana Roo, el turismo representa uno de los principales ingresos por tal razón, en las llamadas temporadas altas, el sector genera más empleo para garantizar la satisfacción de los visitantes. Hoteles, restaurantes, bares, vendedores de tours, entre otros, se preparan para ofrecer sus servicios. En el estado, anualmente se crean 80.000 empleos temporales, la mayoría en Spring Break, Semana Santa, vacaciones de verano y época decembrinas. Precisamente para diciembre, en Cancún se ofertarán 5.000 nuevas vacantes, debido a la ampliación y apertura de nuevos centros de hospedaje, cifra que es un 20% más al mismo periodo de 2015, en donde se registraron 4.000 fuentes de trabajo.